Lo nuevo, nuevo de Armando Morales, lo nuevo, nuevo, del sonido lleva ya Esta noche lo nuevo, nuevo Esta noche la combinación del sabor Hasta Los Ángeles, California Ese Rafa y el Charmin Ese Producciones Vichel La combinación del sabor Ahora Y se va hasta YouTube Ahora Que sabor Ya llegaron los cholos, ven Mi chamaco el gordito Ya lo dijo el chamo del 8 Lo confirma La Chilindilla Hoy José Luis Irineo reportándose en tu cabina Lleva ya su perrón Lleva ya Véngase sabor Dice mi orgullo ser ser mexicano Dice defender a mi bandera Y mi nación Soy el pequeño Llenso Interactivo Chepaña Chepaña de corazón Chepaña Ese tema para Gaby César Con la gente de San Mateo Capulón Muchas gracias Ese tremendo fantasma Con la organización sonrisas Esta noche es lo nuevo ¡Ajá! Véngase sabor ¡Ale! Oye cómo suena ¿Cómo se llama? La cumbia La cumbia palenque candela Ahora que suene Todos los volqueros El famoso Charmin Esa rampa Hasta Los Ángeles, California ¡Ale! Dice porque somos como las plumas Subimos hasta la cima Porque siempre Interactivo Chepaña Reportándose en tu cabina El famoso Junior Esa noche aparece Fabiolita Y sus divas es un gran amor Adrián Siempre con el rey del sabor Hoy y siempre ¡Ále Fabiolita! ¡Ajá! ¿Cómo dice? Ese es Écro Todos los escandalos ¡Ale! ¡Ritmo, ritmo! ¡Venga como dice! ¡Ese tema se basa Califas! ¡Ese Rafa y el Charmin! ¡Producciones Biche! ¡Ajá! ¡Cómo dice! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Esta noche en especial para María de la Luz Diego Mercedes Y Lupita Hoy cumpleando a 18 años ¡Esta noche en los festejados! ¡Dale! Y su hermano Foran es un sonoro comprocesador Esta noche para el Maicito Su pequeño amorcito Y su esposa Adriana Ya llegó el famoso Maicito Y su pequeño amorcito Y su esposa Adriana Ya nos acompaña Véngase sabor Esta noche para Iván y José Luis Desde el barrio de Cerrito Hoy y siempre ¿Con quién? ¡Chemaya! ¡Rimo! ¿Oyen que sabor? Esta noche se llama... Se llama Palenque Candela ¡Ale! ¡Ajá! Ese tema Próxima semana en el YouTube Y todo el Facebook ¡Ándale! ¡Vamos a dirigir al Chucky de la Provi En el YouTube y... ¡Ajá! 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 Iván y José Luis Desde el barrio de Cerrito Hoy y siempre Y para siempre Solidaros de coraza ¡De mañana!